Estamos con Aníbal Amann, apoderado de la lista verde para las próximas elecciones, ahora en muy poquito tiempo, en la UNTER del Bolsón. Aníbal, buenos días, gracias por recibirnos. Bueno, buenos días, sí, estamos ante un hecho electoral nuevo para el Bolsón. Nuevo y aparte bastante importante, porque a diferencia de algunas elecciones anteriores, de los últimos años, ahora hay tres listas. Con lo cual se nota que hay una diferencia o alguna intención de participación mayor que la que estábamos teniendo últimamente. Por allí, ¿el docente del Bolsón no participa activamente en las elecciones de su gremio? El docente del Bolsón no participa mucho en las elecciones, por un lado, no participa en las asambleas, por otro. Entonces estamos ante un hecho sumamente importante, que es el de promover y provocar en el sector docente una participación, yo no digo masiva, a lo mejor es difícil, pero por lo menos de una mayor cantidad de docentes interesados en el tema. Ahora, el gremio, ¿ustedes cómo lo ven como lista verde? ¿Es únicamente una herramienta para poder ejercer presión, para conseguir aumentos salariales o tiene más que ver con eso? Son muchas cosas, son muchas cosas. Los salariales una parte y en determinados momentos es sumamente importante. Pero después, las políticas educativas que hacen al conjunto, que hacen a la instrumentación de la educación de la provincia, hay una amplia participación del gremio, que no va solamente con sus representantes naturales, que son los miembros de juntas en el Consejo, sino en las comisiones que se forman a propósito de discutir políticas educativas, como la última que se estaba discutiendo el año pasado, que era el tema del nivel medio. ¿Tiene que ver también con conseguir lugares para que los docentes puedan habitar? ¿Concretamente viviendas? ¿Tiene que ver con salud? Sí. Bueno, hay una comisión que trabaja profundamente con el Consejo y se discute un tema muy profundo, que es el tema de salud laboral. Pero el otro tema importante es el tema de viviendas, que muchos lugares de la provincia se están dando y que, bueno, el bolsón necesita...